Somos muy buenos padres, somos muy buenos amigos y éramos de las piraturas en el colegio y todo no recuerdo a Fabio, tenemos en los tres años quien es y hace días tuve la oportunidad de encontrarme con Javier a través del internet él es desde Nueva York y le pregunto por Fabio y me cuenta la triste noticia le digo la vida sigue y hay que tener mucha fortaleza para usted y para toda la familia y un fuerte abrazo para esta pareja tan especial Javier y Cristina y que Dios hoy los ha unido y que perdure para siempre muchas gracias a todos por escucharme, voy a cantar otra canción que se llama Y todavía te quiero, gracias Ay, ay, da un abrazo Da un abrazo ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Me atormento por vos y me angustia por vos y es peor cada vez ¿Y por qué con el alma en pedazos me abraza tus brazos y no me querés? Muchas gracias